Muy buenas a todos, espero que estén muy bien. Hoy salimos con un Tone Collins. En un vaso de trago largo agregamos mucho hielo, 2 onzas o 60 mililitros de gin tipo Old Tone, también podés utilizar un London Drive, 1 onza o 30 mililitros de jugo de limón recién exprimido y media onza o 15 mililitros de almíbar simple. Con nuestra cuchara de bar vamos a remover para enfriar e integrar nuestro cóctel. Vamos a sumar un poco más de hielo, acá el perry se pasó en hielo, hay que reconocerlo, pero es importante que la cristalería esté completa de hielo, siempre. Y vamos a completar con soda o agua con gas. Nuevamente con nuestra cuchara vamos a realizar algunos movimientos para integrar y no perder la efervescencia característica del cóctel. Y para cerrar con broche de oro decoramos con una rodaja de limón y una cereza. Espero que el video les haya gustado y nos vemos en la próxima. ¡Que lo disfruten! Gracias. 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 Gracias.